Ahora sí que les voy a decir a ustedes que aquí en vivo está Belinda Madrid de España, martes 15 de agosto de 1989 Nace una niña que desde pequeñita era muy alegre y muy extrovertida Sus padres se dieron cuenta que tenía la facilidad para la actuación En el año 2000 estuvo presente en un casting ante 5.000 participantes Que obtuvo su primer papel protagónico de la telenovela Amigos por Siempre En el 2001 la producción de Rocio Campo le dio el papel de Violeta en la telenovela Aventuras en el Tiempo Y cómo no recordar a Mariana y Silvana de la telenovela Cómplices al Rescate Esta chiquilla se convirtió en la actriz más joven en revelación infantil de México Y fue hasta el 2003 cuando decidió dejar a un lado su imagen infantil Y ahora se proyecta totalmente como lo que es Una joven con todas las cualidades de una gran artista Hoy en la 9 te presentamos El talento, la voz, la presencia, belleza y personalidad de Belinda Aquí estoy, tú también, aunque sea en la imaginación, baby Esta vez quiero ser la luna llena que te espera Y te ilumina Como amiga te he sido fiel, ahora te llevo en la piel Sé que no va a suceder, pero lo puedo soñar Te digo, somos los dos como el aire que está flotando libre en la inmensidad Oigo tu voz, sueño contigo Eres mi ángel de paz, déjame volar A tu lado yo por siempre quiero estar Tus alas me llenan el alma Tu sello de amor lo llevo en la piel Ser solo amigo no es fácil, baby Despertar es un dolor Si no es verdad lo que yo más quiero Y aún espero Como amiga te he sido fiel, ahora te llevo en la piel Cuando se va a terminar O cuando será realidad Te digo, somos los dos como el aire que está flotando libre en la inmensidad Oigo tu voz, sueño contigo Eres mi ángel de paz, déjame volar A tu lado yo por siempre quiero estar Tus alas me llenan el alma Te digo, somos los dos como el aire que está flotando libre en la inmensidad Tus alas me llenan el alma Tanto miedo tengo de perderte Tanto miedo de no verte más Aunque eres mi amigo Para mí algo más Y este bello secreto Mi corazón guardará Todo lo he soñado Era contigo Era contigo Te digo, somos los dos como el aire que está flotando libre en la inmensidad Oigo tu voz, sueño contigo Eres mi ángel de paz, déjame volar Eres mi ángel de paz, déjame volar A tu lado yo por siempre quiero estar Tus alas me llenan el alma Aquí estoy, tú también Tus alas me llenan el alma Aquí estoy, tú también Aunque es en la imaginación Baby Belinda en este momento va a ser una interpretación única Como siempre Dándonos sorpresas a Monterrey Y a quien la mueve que ha hecho un espectáculo cada vez que viene Sensacional Vaya que Belinda la mueve Venga el aplauso para Beli Gracias Bueno esta canción Es una canción que estoy muy nerviosa Porque es la primera vez que la voy a cantar en vivo Y me siento feliz De que Monterrey sean Bueno la gente de Monterrey sean Los primeros en escucharla Así que esto es Vivir en Acústico Quiero dormir No madrugar Ya son más de las diez A despertar Empezar Con ilusión Vivir en el extremo Planear algo ideal Y a veces quiero gritar Y poder volar Y ser como yo quiero Vivir Con el corazón abierto Ven y entenderás Todo lo que yo siento Yo busco siempre amor de verdad Oh yeah yeah En la ciudad Es todo igual No veo entre la gente Algo especial Mi corazón Quiere encontrar Alguien sincero que me haga soñar Y a veces quiero gritar Y a veces quiero gritar Y poder volar Y a veces quiero gritar Y a veces quiero gritar Vivir y ser como yo quiero Vivir con el corazón abierto Ven y entenderás todo lo que yo siento Yo busco siempre amor de verdad Despertar y gritar, sentir en mí la vida Arriesgar y apostar, sentir adrenalina Debo aceptar mi vida normal Pero yo quiero algo más Lo sé, pronto llegará Vivir y ser como yo quiero Vivir con el corazón abierto Ven y entenderás todo lo que yo siento Mi amor es verdadero Vivir con el corazón abierto Yo busco siempre amor de verdad Vivir con el corazón abierto 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 Qué bárbara, Vivir con el corazón abierto Se dieron cuenta, si lo estás estrenando aquí Sea lo que sea, vas a tener buena suerte Como cada una de las cosas que haces Pero si tenías miedo de su interpretación Yo creo que se te acaba de quitar Sí, estoy de verdad Bueno, es que es la primera vez que la canto Entonces, muy nerviosa Pero lo sentí Lo sentí Porque estar aquí es maravilloso Vaya que lo sentiste Lo proyectaste Y a nosotros nos da mucho gusto Que este estreno nacional Lo esté haciendo aquí en La Mueva Y con la gente de Monterrey Que tanto te quiere Dice Bereniza, Celestino Belli, nos pueden mandar saludos A Bere, a Karen, a Joel, a Linda Bere, Karen, Linda, Jessica Te queremos mucho Vamos a ir al aeropuerto A echarte muchas forras y demás Igualmente, las quiero muchísimo Saludos, saludos a Bueno, a todo el programa Y también a Diamantina y a Thalía También que están viendo el programa En este momento Diamantina y Thalía Un beso Saludos, Belinda Un besotote Dice Anel Villera Gracias, Anel Bueno, no nos vamos a acabar las llamadas Pero le aseguro que cada una de ellas Se la vamos a leer esta noche a Belinda Porque los quieres Un beso, Jocelyn Manda a corte Claro que sí Vamos a un corte Y regresamos Corte Así como dicen atrás de cámara Que yo veo a toda la gente Corte 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 Y no nos queremos ir Pero aquí está Belinda Vamos a un corte Y regresamos Venga Estamos en el corte Vamos a un corte Vamos a un corte Vamos a un corte Vamos a un corte Gracias por ver el video.